Llamame mami que estoy desesperado No se nada de ti pues me tienes bloqueado Se que a veces soy tonto y algo alterado Pero me pones loco no tenerte a mi lado Y dime, si tu quieres que me vaya pa' siempre Ya no se que hacer pa' convencerte Te lo di todo pero esta es mi suerte Si te va a recuerda que ya estoy pa' protegerte Si tu quieres que me vaya pa' siempre Ya no se que hacer pa' convencerte Te lo di todo pero esta es mi suerte Si te va a recuerda que yo estoy pa' proteger Mami recuerda que yo estoy para ti No olvides esa noche donde te hacías en mi Con la cama mojada me mirabas tu a mi Ya no quiero saber nada solamente desde ti Mami, mami quiero besarte mientras yo te toco la piel Acariciarte mientras tu te mueves otra vez Sentir tu arte como aquella vez Cuando lo hicimos rico en ese cuarto de hotel Te escribo cada noche pero más no me contestan Si me llegan los DM no eres ninguna de esas Si somos mis historias me la paso en la fiesta Tratando de olvidarte y sacarte de mi cabeza Llámame mami que estoy desesperado No sé nada de ti pues me tienes bloqueado Sé que a veces soy tonto y algo alterado Pero me pone loco no tenerte a mi lado Y dime Si tu quieres que me vaya pa' siempre Ya no se que hacer pa' convencerte Te lo di todo pero esta es mi suerte Si te va recuerda que yo estoy pa' protegerte Si tu quieres que me vaya pa' siempre Ya no se que hacer pa' convencerte Te lo di todo pero esta es mi suerte Si te va recuerda que yo estoy pa' protegerte Mami vuelve por favor He conocido a muchas pero han sido un error Mami mami vuelve por favor Que si ya no es contigo ya no creo en el amor Fuck love, fuck love Ya no quiero nada de eso Si tu ya no estas ya no quiero nada de Fuck love, fuck love Ya no quiero nada de eso Si tu ya no estas ya no quiero nada de eso Oh, 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 oh Ya no sé qué hacer pa' convencerte Te lo di todo, pero esta es mi suerte Si te va, recuerda que yo estoy pa' protegerte Si tú quieres que me vaya pa' siempre Ya no sé qué hacer pa' convencerte Te lo di todo, pero esta es mi suerte Si te va, recuerda que yo estoy pa' protegerte Pa' protegerte Pa' protegerte Es el Husky Dímelo Luis Bye bye, Andre on the beat Y dime Si tú quieres que me vaya pa' siempre Ya no sé qué hacer pa' convencerte Te lo di todo, pero esta es mi suerte